Pues una pareja de esposos adultos mayores falleció en un accidente ocurrido en la vía La Paila, Armenia, al parecer por imprudencia de otro vehículo que los intentó adelantar bajo la lluvia. Luzmeria Aguirre de Hoyos y Antonio José Hoyos Ramírez eran esposos y perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en la vía La Paila, Armenia. Aún con vida, fueron trasladados hasta el Hospital San Rafael de Zarzal, en donde minutos después falleció la mujer. El señor Antonio José falleció a la altura del municipio de Huacarí cuando era trasladado en una ambulancia hasta un centro asistencial en Cali. En el siniestro vial también resultaron lesionadas Valentina Valencia Hoyos, de 23 años, y Consuelo Hoyos de Álvarez, de 63 años, quienes se encuentran bajo observación médica. Por ahora se ha establecido que esta familia de Armenia regresaba de Roldanillo, donde visitaron a una de las hijas de la pareja que administra una estación de servicio. El accidente, según rumores, se presenta por imprudencia de otro vehículo que los intenta adelantar y, dada las condiciones por lluvia, pierde control de vehículo y cierra a la pareja de esposos y los hace salir de la vía.